La Biblioteca Municipal Alonso Quijano abría ayer por la tarde sus puertas a los clubes de lectura de la localidad a fin de conmemorar con ellos el Día de la Biblioteca. Una jornada en la que se reivindica el papel de estos lugares como sedes de la cultura y en los que, en el caso de Campo de Criptana, se llevan a cabo numerosas actividades para incentivar el hábito lector, sobre todo entre los más pequeños. Según manifestaba la coordinadora del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, Carmen Pérez Bustos, el encuentro, que cumplía su quinta edición, respondía a la necesidad de compartir junto a miembros del resto de clubes criptanenses las inquietudes y actividades realizadas a lo largo del año, a fin de promover iniciativas conjuntas o nutrirse de experiencias. Lo que quiero es tener una apuesta en común de todos los clubes de lectura de la zona, cómo se desarrollan sus actividades y lo que hacen de nuevo cada año, y llevar una apuesta en común de algunas actividades para unificar la localidad. Y es que estos grupos, según indicaba un integrante del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, permiten no sólo cubrir la afición por este hábito de sus componentes, sino abrir un espacio a la reflexión, en tanto que se comparten opiniones que permiten ahondar más aún en diversos temas. Me gusta mucho leer, pero el hecho de participar en el Club de Lectura me da una inquietud especial porque tengo que leer el libro para además hacer el resumen, y entonces eso es una cosa distinta y me gusta y me ayuda mucho. Igualmente el encuentro sirvió para presentar los próximos proyectos a llevar a cabo tales como la apertura de un espacio dedicado a la poesía con las colecciones de libros que recogen los premios Pastora Marcela. El objetivo pasaba por incrementar el interés por este género a través de los clubes de lectura locales. Queremos dar un toque nuevo a los lotes colectivos que tenemos en la biblioteca, a los lotes colectivos de poesía que hemos puesto para el acceso a todos los clubes de lectura, tanto de la localidad como de las zonas cercanas, porque los clubes de lectura nos surtimos de las bibliotecas de las cercanías y muy lejos. Últimamente estamos trabajando hasta con URDA. Entonces hemos preparado los premios de poesía Pastora Marcela de la localidad para los lotes colectivos, para fomentar la lectura de la poesía, intentar que se vaya leyendo. A su vez y en reconocimiento a las colaboraciones realizadas en estos años, el Club de Lectura de la Biblioteca quiso tener un detalle con los integrantes del taller de lectura del Centro de Mayores, quienes participan en diversas iniciativas que buscan el fomento de este hábito, sobre todo entre los niños. Un reconocimiento que fue recogido por el presidente de la institución, Fernando Bielero, quien afirmó que la actividad es una de las más exitosas del centro y una de las más productivas para los socios. El Centro de Mayores lleva ya colaborando con la biblioteca, en especial, ya casi cinco años. Entonces queremos destacar su actividad, que realizan con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Y es gratificante tanto para ellos como para los niños y la gente que colabora con ellos. Tenemos la gran suerte de contar con un grupo de lectura cuya monitora es Sara y es muy bueno, tienen una dedicación plena y hacen todo lo posible por colaborar siempre cuando se les pide. Para recibir más información sobre el Club de Lectura de la Biblioteca o sobre el resto de clubes, no duden en pasarse por la Casa de Cultura.